Buenas tardes o noches o días o días en la hora que estén mirando este video Estamos aquí grabando un promocional para la convención digital de Tampico Y bueno pues, puedes ver mi intenso borrador, a ver si lo entiendes Pero vamos a ver como queda, el video pues va a estar ahora si que natural y seco Y porque aquí nosotros vamos a editar la voz, vamos a poner video, vamos a poner música, efectos y todo Pero quiero que mires como se graba este, como se llama, este promocional Dice 1, 2, 3 La iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús te invita a celebrar su décima novena convención Poder en los hechos, misión sin límites, conquistando lo imposible Vivamos 3 días de intensa bendición 28, 29 y 30 de marzo, en la unidad deportiva de Ciudad Madero, Tamaulipas Sé parte de esta experiencia del poder de Dios No vengas solo, trae a todos tus amigos Entrada totalmente libre Convención Distrital Poder en los hechos Misión sin límites, conquistando lo imposible Una bendición que no te puedes perder Bueno pues así es como se llamaba un comercial, un montón, lo que sea Pero pues obviamente la computadora se edita Y es como se tiene una grabación profesional Espero que próximamente mires el video promocional ya bien editado Y le des like Mi nombre es Daniel Alejandro Cruz Hernández Esto fue grabación en Estudios de Radio Unción La Radio Cristiana